¿Alguna vez has sentido parálisis por análisis? Vamos, no me mires con esa cara que te explico. Es cuando tienes tantas opciones delante que te quedas como un gato persiguiendo un láser sin saber qué elegir. Yo no sé tú, pero a mí me pasa todo el rato, ¿eh? Sobre todo ahora, porque cuando yo empecé en esto de la programación el panorama era muy diferente. Tenías un par de opciones y ya. Pero hoy en día, madre mía, es un lío. Entre cursos online, universidades, bootcamps, formación profesional... Vamos, que no sabes ni por dónde tirar. Y oye, si sientes que esto te bloquea, no te preocupes porque es lo más normal del mundo. Yo estaría igual. Así que si te sientes reflejado en todo esto que te estoy contando, quédate conmigo, porque te voy a hablar de una forma de aprender programación totalmente gratis que descubrí hace unos años y que me dejó flipando. Y creo que a ti también te va a flipar. Vale, ahora ya que hemos puesto sobre la mesa el lío que es elegir dónde y cómo aprender a programar, déjame hablarte sobre una joya escondida que he encontrado. Imagina un sitio donde puedes aprender a programar sin clases, sin libros, sin necesidad de tener formación previa y gratuito, que está abierto las 24 horas, los 365 días del año. ¡Qué fantasío, ¿verdad? Pues estoy hablando de Campus 42 de Fundación Telefónica, uno de los campus de programación más innovadores del mundo. Pero déjame contarte mejor qué es, cómo lo conocí y cómo puedes entrar. Campus 42 nació en París en 2013 y hoy en día está en 31 países con más de 18.000 estudiantes en todo el mundo. Llegó a España en 2019 gracias a Fundación Telefónica y actualmente hay campus en Madrid, Barcelona, Urdulid y Málaga, con más de 2.300 estudiantes. Es gratuito, presencial y sus instalaciones están abiertas 24-7. Tiene zona de descansos, de juegos y clústeres llenos de ordenadores para desarrollar los proyectos. La primera vez que yo escuché sobre Campus 42 fue en diciembre de 2021 y me quedé tan impactada que lo mencioné en este episodio del podcast No me da la vida. En 2022 visité su campus en Madrid junto a Mouredep y pude conocer más en detalle cómo funciona. Y hace poco me invitaron a dar una charla en 42 Málaga que es por lo que estoy haciendo este vídeo y porque creo que este proyecto tiene el potencial de cambiar vidas. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que sea gratis? Sí, sí, como lo oyes, gratis. 42 quiere romper barreras y que la programación sea accesible para todos, sin importar su situación económica. Por eso puedes formarte de forma totalmente gratuita gracias al apoyo de Fundación Telefónica. Y en el caso del Campus de Málaga, junto al Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. Todos ellos se encargan de todo para que tú solo te preocupes de aprender. Suena bien, ¿verdad? Pero es que 42 es mucho más. Antes he mencionado que rompe barreras, pero no solo económicas, sino también digitales y sociales, ya que está abierto a todas las personas que quieran aprender, sean quien sean y vengan de donde vengan. La filosofía de Campus 42 está centrada en aprender a aprender. No hay clases ni profesores. Se fomenta el aprendizaje autodidacta y el trabajo en equipo. Te vas a enfrentar a proyectos reales. Y ahí es donde te haces fuerte. Tanto en habilidades técnicas como en soft skills. Y sí, la tolerancia a la frustración también está incluida en el pack. Que ya sabes que en este mundo de la programación es clave. Su metodología se basa en la gamificación y en el aprendizaje entre compañeros, que también se conoce como peer-to-peer. Los estudiantes trabajan en proyectos y se evalúan entre ellos. Por eso no solo aprendes a programar, sino que también aprendes habilidades como la comunicación, creatividad, trabajo en equipo y la tolerancia a la frustración que te he comentado antes. Antes de contarte cómo puedes entrar, es importante que tengas en cuenta un par de cosas. Primero, que para ser parte de 42 necesitas ser mayor de 18 años. Y segundo, no te preocupes si no tienes conocimientos técnicos previos. Aquí lo que importa es tu pasión y tus ganas de aprender. Teniendo esto claro, ¿te ha picado el busanillo y quieres entrar? Pues agárrate que vienen curvas. Sigue, sigue. Nah, tranqui, que son solo tres fases. Primero, te enfrentarás a un par de test online que pondrán a prueba tus habilidades lógicas y tu capacidad para resolver problemas. Nada del otro mundo, pero tampoco te lo tomes a la ligera. Es como un aperitivo antes del prato principal. Y una muy buena oportunidad para que te familiarices con lo que te espera. Tendrás dos horas para completarlo y no necesitas ningún conocimiento previo de programación. Si superas los test, te lanzas a la piscina, pero no una de verdad. Son 26 días de programación intensiva 100% presencial en el campus. Aquí es donde realmente te pones a prueba. Pero también donde descubres si esta forma de aprender a programar es la tuya. Es exigente, sí, pero también es la mejor forma de saber si Campus 42 es tu lugar. Y si logras nadar a través de la piscina, enhorabuena. Ahora sí, estás dentro de Campus 42. Aquí es donde empieza tu verdadera aventura en el mundo de la programación. A tu ritmo y según tus necesidades. Es 100% presencial, así que prepárate para vivir una experiencia inolvidable. Si todo esto te ha llamado la atención y estás pensando en apuntarte, puedes consultar fecha de las próximas piscinas en el enlace que te dejo en la descripción. Otro punto importante. Una vez dentro, ¿cuánto tiempo te va a llevar esta formación? Después de sobrevivir a la piscina, tienes la libertad de marcar tu propio ritmo. Aquí la clave es que tú eres dueño de tu aprendizaje. Así que si quieres acelerar o tomártelo con calma, tú decides. Como te he comentado al principio, tuve la oportunidad de visitar 42 Málaga. Y de verdad que fue una experiencia que no voy a olvidar. Puede conocer sus instalaciones y ver en persona cómo funcionaba una de sus iniciativas formativas. Donde un grupo de mujeres estaban inmersas durante 5 días aprendiendo HTML, CSS y JavaScript para crear una página web desde cero. Para mí, ver a mujeres de todas las edades, de diferentes ámbitos, que nunca habían programado, tan enfocadas en sus proyectos y aprovechando al máximo esta oportunidad, fue muy inspirador. Pero además, pude conocer historias increíbles como la de un chico que estaba estudiando junto a su madre y su abuelo. Los tres aprendiendo a programar juntos. Ya ves que no hay un límite de edad para esto. Y como guinda del pastel, pude compartir mi propia historia en el mundo de la programación con la comunidad. Además, pude hablar con los estudiantes. Me contaron sus experiencias, los retos a los que se enfrentan y cómo 42 les está ayudando a superarlos. Me di cuenta de que este lugar no es solo un espacio para aprender código. Es una comunidad que les motiva a ser mejor cada día. Bueno, ya te he contado todo lo que necesitas saber sobre Campus 42. Desde su metodología innovadora hasta las increíbles historias de personas que están cambiando su vida gracias a esta oportunidad. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito y accesible para todos. Sin importar tu edad o experiencia previa en la programación. Así que si alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de opciones que hay para aprender a programar, te invito a que le eches un vistazo a Campus 42. Quién sabe, igual es el empujón que necesitas para venderte de lleno en el mundo de la programación. Y ya sabes que si tienes cualquier duda o quieres compartir tu experiencia, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 Gracias.